El gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC anunciaron que llegaron a un nuevo acuerdo de paz con los ajustes que se hicieron con las propuestas de los voceros del NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre. El gobierno nacional y las FARC-EP, atendiendo el clamor de los colombianos y colombianas por concretar su anhelo de paz y reconciliación, hemos alcanzado un nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto armado que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos uno a uno. La construcción de una paz estable y duradera, objetivo al que responde este nuevo acuerdo, debe ser el compromiso común de todos los colombianos que contribuya a superar la polarización y que recoja todas las expresiones políticas y sociales. Las partes invitaron a toda Colombia y a la comunidad internacional, siempre solidaria en la búsqueda de la reconciliación, a acompañar y respaldar este nuevo acuerdo y su pronta implementación para dejar en el pasado la tragedia de la guerra. Anunciaron que estará disponible en próximos días la integración total de los textos del nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.